Hola, soy Neth Colons, me gustaría darles la bienvenida a la tercera reunión del Comité de Orientación sobre Pruebas de Detección de PFAS y Resultados en Materia de Salud. La reunión del día de hoy tiene el objetivo de escribir presentaciones y comentarios públicos por parte de la comunidad impactada por PFAS para ver cómo el estudio de la Academia Nacional de Ciencias guía el estudio. Será importante brindar un formulario para los miembros de la comunidad sobre el impacto en la comunidad y las experiencias de los oradores. Eso es lo que intentamos alcanzar al día de hoy, como es la reunión de la Academia Nacional y es una sesión pública. Necesito empezar con un descargo de responsabilidad y si suena como que lo estoy leyendo es porque lo estoy leyendo. Como presidente del Comité de Orientación sobre Pruebas de Detección de PFAS y Resultados en Materia de Salud, me gustaría dar la bienvenida a todos a nuestro segundo ayuntamiento. La tercera reunión del comité quiero señalar que se trata una sesión abierta oficial para recabar información. La comisión está reuniendo material que examinará y debatirá en el curso de la elaboración de sus resultados, conclusiones y recomendaciones. Por lo tanto, pido a todos los presentes que tengan muy presente que la comisión no ha llegado a ninguna conclusión y que sería un error que alguien saliera de aquí pensando lo contrario. Los comentarios realizados por individuos incluidos los miembros de la comisión no deben interpretarse como posiciones del comité o de la academia. Para quienes no estén familiarizados con el proceso del comité, esta es la tercera de varias reuniones previstas por parte de la comisión. En las sesiones públicas tendremos la oportunidad de escuchar a muchos expertos en la materia y recibir testimonios del público. El comité deliberará fondo antes de redactar su proyecto de informe. Además, una vez redactado este informe deberá ser sometido a una rigurosa revisión por parte de expertos anónimos y el comité deberá responder a dicha revisión con las modificaciones oportunas que satisfagan adecuadamente al comité de revisión de informes de la academia y al presidente del Consejo Nacional de Investigación antes de que considere un informe. La publicación de informe está prevista para la primaria de 2022. Puede encontrar más información sobre el estudio, incluidas las futuras reuniones en la página web del proyecto, https en www.nationalacademies.org.hour-work-guidance-on-pifas-testing-and-health-outcomes. Es más fácil que vayan al sitio web de la Academia Nacional y hagan una búsqueda de pifas. Se ha pedido al comité que proporcione asesoramiento a los médicos sobre las pruebas de pifas y sobre cómo los resultados de las pruebas deben informar la atención clínica. Además, nuestro comité de expertos examinará los resultados de salud asociados a la exposición de pifas y desarrollará principios que los médicos pueden utilizar para aconsejar a los pacientes sobre la reducción de la exposición. La reunión de hoy ofrece una oportunidad para que el comité escuche a los miembros de la comunidad de Estados Unidos de la zona media del país afectados por los pifas. También queremos aprovechar esta oportunidad para saber más sobre cómo el estudio de las academias nacionales, esa guía para las pruebas de detección de pifas, el resultado de su salud podría ser útil para las comunidades. Durante los debates, el moderador y el comité harán preguntas a los ponentes. Si lo ven en la web, pueden enviar sus comentarios a Liz Boyle en eboyle.nas.edu. La reunión se está grabando y las presentaciones de los ponentes se publicarán en el sitio web del proyecto poco después de la reunión. Me gustaría comenzar pidiendo a la comisión, a los miembros del comité, que se presenten brevemente con nombre y afiliación en aras del tiempo. Yo voy a empezar, soy Ned Colonge, estoy con el Trust de Colorado, miembro activo de la Universidad de Colorado y la Escuela de Salud Pública y Medicina. Laura, hola, Laura Anderko, Georgetown University, codirectora de la Unidad Pediátrica Medioambiental. Gracias, Laura. Erin, Erin Bell, Universidad de Albany, Facultad de Salud Pública. Dana, Dana Barr, profesora de Salud Pública. Kevin, Kevin Elliott, Michigan State University. Michigan State University, miembro del Centro de Investigación de PIFAS. Melissa. Melissa González, profesora de la Facultad de Medicina en la Universidad de New Mexico. Erin Haynes, profesora de Epidemiología y Salud Ambiental de la Universidad de Kentucky y subdirectora del Centro de Salud Medioambiental. Jane, Jane Hopkins, profesora de North Carolina State University y subdirectora del Centro de Salud Medioambiental. Tamara, Tamara James Todd, Facultad de Salud Pública de Harvard. Alex, Alex Kemper, National White Children's Hospital. Brian, Brian Lind, médico ocupacional y de salud medioambiental en New Haven. Mark. Mark. Mark Werner, profesor de la Universidad de Montreal, Facultad de Salud Pública. Verónica. Verónica Viera, profesora y presidente del Departamento de Salud Medioambiental de la Universidad de California. Shobin Wang. Hola. Shobin Wang, pediatra y profesora de la Facultad de la Facultad de Salud Pública y de la Facultad de Medicina de John Hopkins. Chris. Chris Wyant, jubilado de la Fundación de Colorado. Gracias. Esos son todos los miembros del Comité. Ahora voy a pedir al personal de la Academia que se presente. Elizabeth Boyle, Programa Senior de la Academia y Directora del Estudio. Rose Martínez, Directora de la Junta de Salud Poblacional. Cliff. Cliff Duke, Directora de Director de Estudios Medioambientales. Mary Lee, Senior Program Officer de Estudios Medioambientales y Toxicología. Kaylee, Associate Program Officer con la Junta de Estudios Medioambientales y Toxicología. Y Alexandra. Alexandra McKay, Ayudante Senior de Programas con la Junta de Estudios Medioambientales y Prácticas en materia de salud. ¿Me he quedado sin mencionar a la Junta de Estudios Medioambientales? ¿Me he quedado sin mencionar a alguien? Gracias, y, como hemos dicho, se está...